de la mañana con treinta y dos minutos, tal como lo habíamos anunciado, acá en nuestro set de entrevistas, el cabo segundo Adrián Banejas, y el cabo primero Luis Ledesma, ellos son del personal, como de la policía comunitaria, de acá de Bavario, lo tenemos acá, o los tenemos acá como invitados, porque a nivel de policía nacional, se prepara el festival atlético, yo vivo sin drogas, tú decides 5K, bienvenidos acá a nuestro set de entrevistas cabo, cómo están esos preparativos para este importante evento, buen día, bienvenido. Buenos días, para indicarles que la policía nacional a través de la dirección nacional antinarcóticos, les hace la más cordial invitación para el festival atlético que se viene realizando desde el dos mil trece, denominada yo vivo sin drogas, a desarrollarse el veinticinco de junio, conmemorando el día internacional del uso indebido de las drogas. Como motivación de parte de la policía nacional, se van a tener trece becas universitarias, una motocicleta también que se estará ofertando a nivel nacional, entre ellas también se estará dando muchos premios, sorpresas aquí en lo que es nivel provincia, de parte de la fundación Cristian Neto rescata, creo yo que es de conocimiento público más aún aquí en nuestra provincia, estará ofertando cinco becas, cinco becas para personas que tengan problemas en adición, es decir, que tú puedes venir a competir, correr y tratar de salvar la vida de tu familiar. Estas cinco becas pueden ser cedidas, nos manifestó en una reunión que tuvimos, dice que no necesariamente la persona que requiera la ayuda tiene que competir, sino que algún familiar que quiera salvar la vida de algún familiar puede venir a competir y tratar de ganar esas cinco becas. En motivación, como lo hace en mención, yo vivo sin drogas, también es una acción común que él realiza una labor social y también está en contra de ese mal que nos hace echar. ¿Cuál sería el recorrido que se va a hacer, por favor? Muy buenos días. El recorrido empezaría desde la avenida universitaria, a la altura del colegio Espacio. La trayectoria sería sentido norte-sur, sobre la avenida universitaria, cogimos la calle 5 de junio, hasta la calle Jaime Roldós, retornamos hasta la General Barona y terminamos en la cocha acústica. Hasta ahí son los 5K, de 5 kilómetros. ¿Y ya hay personas inscritas para esta gran competencia? Poco a poco se van inscribiendo, igualmente queremos hacer la cordial invitación a toda la ciudadanía, niños, adolescentes, personas adultas mayores, que se inscriban. ¿Cómo logran inscribirse a la competencia? Hay un link que tenemos, que pueden acercarse a la UPS más cercana, donde va a haber un código QR que los pueden escanear, para que de ahí vayan directamente a la inscripción. ¿Y cuáles serían las categorías que se van a, que pueden participar, por favor? Las categorías que van a participar son tres, niños, adolescentes y señores. Van a estar denominadas esas tres categorías. En las tres categorías van a haber diferentes premios, como ya lo explicó el compañero Adrián. Entonces, hacemos toda la cordial bienvenida, la invitación a toda la ciudadanía que se acerque, que nos apoyen en esta noble causa que estamos haciendo para erradicar ese mal que tanto nos aqueja a toda la ciudadanía, a toda la comunidad, a todo el país. La Policía Nacional, en conjunto con la comunidad, tenemos que seguir trabajando para así erradicar este problema. Cabo Ledesma, en cuanto a los, a la participación, vienen de otras provincias o en cada provincia, esta gente de allá, o en el caso de los ríos, vendrán de otras provincias. Ya, perfecto. La ciudad de Bavaoyo fue considerada la sede de toda la provincia de los ríos. Es decir, que el personal de Quevedo, de Vinces, de Bava, todos ellos van a venir acá a la ciudad de Bavaoyo a competir en la carrera. Esta carrera es a nivel nacional, pero Bavaoyo fue escogida como sede para que se represente a la provincia de los ríos. Hay, por si acaso, el respaldo de otras instituciones de acá de la provincia para esta gran competencia. Se han estado haciendo diversas coordinaciones con instituciones públicas y privadas para que también se unan a este, a esta noble causa, que es en beneficio y en prueba a la ciudadanía, ¿no? También cabe recalcar que esta carrera en los diez años, porque ya en el dos mil veintitrés cumple diez años, que se viene realizando de manera continua, en el dos mil diecisiete fue acreedora de un récord Guinness, en haber firmado ochenta y seis mil novecientas actas de compromiso para el no consumo de eso. Así mismo, con un registro de ciento cincuenta mil personas que se tuvo, y por estos motivos, fue acreedora de este reconocimiento de esta prestigiosa institución de récord Guinness. Una última pregunta, las personas que van a participar, ¿deben ir equipadas o policías nacionales con el equipo, la camiseta, qué es lo más práctico? Buen punto. También nosotros, bueno, la Policía Nacional, aportando al medio ambiente, está haciendo y tomando la noción para que cada participante lleve veinte botellas plásticas y éstas puedan ser cambiadas por una camisa, la cual es representativa de la carrera cinco K. Totalmente gratis, usted llevando las veinte botellas plásticas, se va a hacer acreedor a su camisa oficial para la carrera cinco K. Importante detalle. Reiteremos la invitación para que la gente ya esté preparada para esta gran competencia. Claro, reitero la invitación a toda la ciudadanía que nos quiera acompañar el día veinticinco de junio a las ocho de la mañana en la avenida universitaria para que sea partícipe de esta carrera. Así mismo también hacemos una cordial invitación a las instituciones públicas, instituciones privadas, personas que nos quieran colaborar en con este prestigioso prestigioso evento que vamos a realizar a nivel nacional, estamos gustosos en recibir su su colaboración. Gracias entonces amigos, gracias a los cabos Adrián Vargas y Luis Ledesma de Policía Comunitaria haciendo esta cordial invitación.